De donde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me la quiero aprender De donde serán Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y cantan en llano Ya verás Cómo no mamayos son de La Loma Mamayos cantan en llano Mamayos son de La Loma Mamayos cantan en llano Oye, pero tú estás seguro De que son de La Loma Yo sí sé, compadre Bueno, ok De donde serán De donde serán Serán de La Habana Pero serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Roberto Son de La Loma Y cantan en llano Si son de La Loma O cantan en llano Por Dios Por Dios Son de La Loma Y cantan en llano Oye, como dice Legendaria región Y si vas al cobre ¿Dónde está Gachita? Tráeme una estampita Para mi mamá Y si vas al cobre Quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Yo no quiero flores Yo no quiero estampas Lo que quiero es virgen De la caridad Son de La Loma